Mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomne.com O escríbenos a vocaciones.peru.op.org Fue el domingo de los Andes, fue el domingo de mi América. Navidad es la fiesta del amor, un amor en familia. Ante la celebración del nacimiento de nuestro Señor, los animo a vivir con intensidad estos días, participando en la Santa Misa y experimentando la gracia del encuentro personal con Cristo, que ha querido nacer de una mujer, María, para salvarnos y colmarnos de paz y de alegría. A todos les deseo una feliz Navidad. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Amigos de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, muy buenos días. Les saluda Ismael Soto. Es un gusto estar con todos ustedes en una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros a través de una comunicación telefónica, porque ella también quiere dar su opinión sobre lo que está sucediendo en estos instantes. En el marco del indulto presidencial que Pedro Pablo Kuczynski concedió la noche del 24 de diciembre, o la tarde del 24 de diciembre, al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. El presidente Kuczynski, en un mensaje a la nación, que más parece el mensaje de un rehén, que se encuentra, digamos, en la clandestinidad, tembloroso y prácticamente leyendo un texto que parece escrito por sus adversarios. Hablaba de errores y excesos en el caso de Alberto Fujimori y también pedía voltear la página que el odio, que también es un término muy usado por el fujimorismo, no nos invada a todos. El presidente ha pedido voltear la página, ha dicho que Alberto Fujimori ha cometido errores y excesos. Hoy el ex presidente, que se encuentra un internado en la unidad de cuidados intensivos, ha dado un mensaje en el cual, pues, ha pedido perdón, no sé si de manera oportuna o no, me parece que tardía, por cierto, y ha dicho sobre esta situación sus primeras expresiones. Tenemos a esta hora en comunicación telefónica ya a Rosa María Palacios, que también quiere decir algo. Rosa María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel, acá interrumpiendo las vacaciones, que creo que todos nos habíamos ganado después de Navidad y entre Navidad y Haga Nuevo, porque el presidente ha cometido la estupidez de insultar a Alberto Fujimori el día de Navidad. Y digo estupidez porque, en realidad, lo que ha evidenciado este acto es que se trata de un acto político y no de un acto humanitario. El indulto humanitario procede, por cierto, para Alberto Fujimori y para todas las redes del Perú que están en las situaciones descritas en el Decreto Supremo que regula los indultos humanitarios. O sea, el señor presidente Kuchinki tiene que evaluar lo siguiente, en un certificado médico que sea verdadero, no trucho, ¿no? Este, el señor tiene una enfermedad terminal, no, no la tiene. El señor tiene una enfermedad mental, incurable, no la tiene. El señor tiene una enfermedad crónica y degenerativa cuyas condiciones se agraden con la carcelería, no. Según los médicos que no han evaluado, que incluye a su propio médico, dicen que sí. Lo que tiene el señor Fujimori, como lo ha explicado el señor Tuesta, el doctor de la Orquesta, son los típicos achaques que tienen muchísimas personas alrededor de los 80 años. Tiene la presión un poquito elevada, de vez en cuando tiene una taquicardia. Más que eso no hay. Pero no goza de mala salud, justamente porque el Estado le ha provisto durante 12 años tratamientos muy adecuados para mantenerse de buena forma. Así, lo hemos visto ayer. Fotografías tomadas por las comisiones de Wilka y Blay que ingresaron a la Hiroes, dan testimonio que sus condiciones carcelarias son óptimas. Tienen una cama clínica, oxígeno, una sala para hacer actividades, una cocina bien equipada, en fin, instalaciones que muchísimos peruanos pobres no tienen y que tienen a su disposición. Por lo tanto, sus condiciones carcelarias no son duras, no son las que podrían agravar su condición médica y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que ese certificado médico tenga valor alguno. Repito, menos aún firmado por un médico que lo ha atendido personalmente y que ha sido su médico. Se equivocan cuando dice que el médico de cabecera tiene que estar presente. Puede estar presente, por cierto, para informar a la Junta, pero no puede ser el que tome esa decisión. Hay una diferencia bien grande. Una cosa es informarse de las enfermedades que tiene el paciente y otra cosa muy distinta es el médico de la Junta Médica que autoriza esto. Ya Alberto Fujimori se ha sometido a otras juntas médicas durante el gobierno de Humala, que no encontraron qué maravilla, los mismos resultados. Pero esta, a la cual él se presenta, el 11 de diciembre presenta el indulto y el 24 de diciembre está indultado. Es un indulto absolutamente político y hacerlo de la forma en la que lo ha hecho el presidente Puchinsky lo ha puesto en evidencia. Yo creo que hoy día hay dos caminos bien claros, vamos a explicarlos. Uno es el jurídico, en el cual los abogados, las víctimas, ya están solicitando a la Corte Interamericana su intervención en materia de supervisión de la sentencia de Barrios Altos y la Tantuta. Dos casos que están sentenciados por la Corte Interamericana, donde en el caso de Barrios Altos específicamente se establece que el indulto no procede. Por lo tanto, la Corte Interamericana va a tener que tomar una acción rápida de supervisión de su propia sentencia. Eso por un lado. Internamente, los abogados también pueden interponer todos los amparos necesarios para obtener las medidas cautelares, incluso para que se impida la salida de Alberto Fujimori del país. O sea, si yo fuera abogado a Alberto Fujimori, le estaría indicando que se vaya a estar lo más rápido que pueda. Porque ese indulto no tiene la idea jurídica. La Corte lo va a rechazar tarde o temprano. Esto es la parte jurídica, ¿no es cierto? Y luego tiene la parte política. En el camino político, vamos a ver hoy quiénes renuncian y quiénes se quedan dentro del gobierno, quiénes se reacomodan dentro del fujimorismo para prestarle su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski y con quién va a gobernar Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski llega a poder y gobierna y se salga de la vacancia con el antifujimorismo, con el antikeiquismo, si se quiere. Pero hoy ya no tiene ese grupo político de apoyo, no tiene la calle. La mayoría de las personas que yo he visto perciben que el señor ha hecho un intercambio de favores. Y ese intercambio de favores nunca podrá ser un indulto humanitario. Tenemos el caso de la segunda vicepresidenta, nadie sabe dónde está, hay una fotografía suya en el aeropuerto, no se puede determinar si estaba recogiendo a alguien o dejando a alguien, pero el asunto es que nadie sabe qué es en su vida. Ella dijo claramente, ante todo el Perú, los indultos no se negocian, luego tenemos la posición de Martín Vizcarra, no sabemos cuál es, no sabemos cuántos ministros quedan y cuántos ministros se dan, no sabemos si Mercedes Varao sigue siendo la primera ministra, no sabemos nada. Hoy día probablemente nos enteraremos de qué gabinete se ha conformado, y la conformación de ese gabinete nos va a dar indicios sobre quiénes han estado en la colada de la negociación de este indulto. Porque definitivamente se ha hecho en secreto, se ha hecho a espaldas de toda la bancada de Perón por el cambio, y ya hay tres bajas, y no consta, Alberto de la UNDE, y el congresista Ceballos, que muy noblemente defendió a Pedro Pablo Cuchines y la semana pasada, ya renunciaron. Y probablemente renuncien otros más. O sea, se está quedando sin bancada, se está reduciendo su bancada, por los 10 votos de Kenji Fujimori, que serán más, tal vez, y eso es todo lo que tiene. O sea, no creo que pueda gobernar por mucho tiempo en estas condiciones. El mensaje de la noche ha sido penoso. En primer lugar, porque nunca menciona a las víctimas de los actores de violencia durante el gobierno de Anorto Fujimori. En segundo lugar, porque se graba casi en la clandestinidad, parecía un reino. Estaba mal hecho, en forma, en fin. Y en el fondo, lo que revela nuevamente es que hay una negociación política. O sea, él dice, esta es la decisión más difícil de mi vida. No sería difícil, en absoluto, si el señor estuviera verdaderamente en sordo, porque ahí se cumple con la ley. Pero es difícil porque no está cumpliendo con la ley. Está actuando a espaldas de lo que específicamente señala el Deputado Supremo. Y luego, porque ha mentido. Y mentido abiertamente. No solo a mí, sino a varias personas que lo han, digamos, ayudado a mantenerse en el poder, no por él, sino porque la democracia no puede aguantar una vacancia presidencial expresa. Bueno, a cambio, él ha dado un indulto expreso. Bueno, lo que va a tener es la calle Movida, el centro va a estar movido hoy, mañana, mañana jueves, se anuncia, perdón, para el jueves 28 pasado se anuncia una marcha importante, no solamente en Lima, en todo el Perú, no nos están escuchando. Ha habido movilizaciones en Cusco, en Ayacucho, en Trujillo, en Chimbote, en fin. No sé, Iber, si tienes alguna pregunta más. Hace instantes, Alberto Fujimori, el condenado, expresidente Alberto Fujimori, y hoy indultado, emitió un mensaje claramente editado, donde parece que estuviera leyendo desde su cama en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué opinión te merece ese mensaje? En principio, él ha pedido perdón en ese mensaje... Hace 12 años, para pedirle perdón a las víctimas. O sea, no tiene que pedirle perdón a todo el Perú, le tiene que pedir perdón en primer lugar a la gente que ha enterrado o que ni siquiera ha podido enterrar a sus muertos. O sea, ese es el problema central. Y parece que esas personas no existieran en el discurso de Alberto Fujimori. Igual anoche, el presidente de la República cometió el gravísimo error de hablar de excesos y errores, la forma en la que habla Keiko Fujimori, en vez de decir delitos. El presidente de la República no fue condenado, Fujimori, no fue condenado porque hizo un buen o mal gobierno. Pudo haber hecho un buen gobierno, pero fue condenado por unos delitos específicamente señalados en el Código Penal, de los cuales él era autor mediato y en otros autores directos. En los casos de corrupción se allanó en todos. Y en los casos de corrupción ya cumplió la condena, porque lo condenaron a 7 años. Entonces, estamos hablando de una persona condenada por delitos, algunos de ellos reconocidos por su defensa, de los cuales ya cumplió condena. O sea, no estamos hablando de errores. Tirarte 15 millones de dólares de trabajos a Montesinos no es un error, es un delito. Entonces, yo no sé realmente si están en la luna. No tengo ni idea de cómo pueden hacer esto. Evidentemente, mucha gente ha dicho a los que hemos sido indultados sin siquiera pedir perdón. Ok. Entonces, han dicho, pide perdón. Sí, pero eso es un trámite, ¿no? Ese es un trámite. No es el perdón sincero que me hace de buscar a las víctimas, ver qué pasó con ellas y por qué fueron perseguidas durante su gobierno, además, para que no pudieran hablar. O sea, ahí hay una historia muy larga de dolor y de mucho sacrificio. Y él no la reconoce en su discurso. A los que hubiera podido, así claro, así cualquiera. Entonces, creo que ha sido una muy mala idea, un muy mal discurso, igual que el de Pablo Kuczynski, que lo único que hace es exacerbar el ánimo de la gente, de peor manera. Hay mucha gente que no consta, por ejemplo, ha hecho un texto que me parece muy inteligente, que es, yo no, respeto la decisión del presidente, incluso apoyaría a un grupo humanitario, pero no de esta manera. De esta manera no. O sea, una negociación, toma para que, ¿no? Pues para que ves, eso sí es inaceptable. Inaceptable. En una democracia, inaceptable. Y los que defendemos la forma democrática de gobierno no podemos aceptar esto. Es, es, es una burla. Es una burla a la, a la, a la defensa de la constitucionalidad. Y de verdad que a mí me parece indignante que todavía hay ministros que no se den cuenta de lo que está pasando. Y del momento en que están viendo, y que hay ministros y otros profesores que han arrastrado también a PPK y le han dicho que sí, que la gente lo va a aplaudir, que las masas lo van a clamar, que va a ser súper popular, por hacer esto. Y no se han dado cuenta del tío que lo ha metido. Claro. Rosa María, Mercedes Araos debería ya renunciar hoy mismo a su cargo de presidenta del Consejo de Ministros porque ella empeñó su palabra también en favor de Pedro Pablo Kuczynski cuando afirmaba de que no se iba a dar un indulto. O mintió o fue engañada. Yo quiero creer que fue engañada. Porque no se puede ser tan buena actriz tampoco, ¿no? Yo creo que ella fue engañada. Y es que la razón por la cual no la hemos visto en estos días defendiendo al presidente. O sea, si ella no hubiera sido engañada, sino parte de toda esta negociación, estaría ahorita defendiendo las negociaciones, defendiendo al presidente. ¿Dónde está? Está desaparecida. No se la ve desde el día en que no bajaron al presidente. O sea, desde el día jueves de la semana pasada, desde el 22. Estamos 26, no tenemos noticia de la primera ministra. Ninguna noticia de la primera ministra. Lo único que sabemos es una foto que se ha publicado que no sabemos si está partiendo el viaje o no. Debería renunciar, yo creo que debería estar, debe estar muy molesta, ¿no? Muy molesta porque si no se le informó, es una traición. Y si se le informó y ella es parte de esto, creo que también debería renunciar. Por supuesto que sí, tengo una situación lamentable. Su silencio me indica más bien que creo que ella no sabía nada de que se iba a usar. ¿No? Y que ella cruza su cargo a disposición, renuncia, para forzar justamente al parlamento, para no, este, una estrategia lógica para que el parlamento no vaque a Pedro Pablo Cuchillo. Ha hecho ese sacrificio y este señor la manda a decir tontería delante de todos los periodistas, comprometer su palabra con Nuevo Perú, porque ella comprometió su palabra con los congresistas de Nuevo Perú. Nuevo Perú hubiera votado por la vacancia de todas maneras y no se salvaba a Pedro Pablo Cuchillo si hubieran sabido que había un indulto por medio. O sea, los mismos 10 votos de Kenny o ahí se respondían Nuevo Perú. Si hubiera indulto por medio, simple y llanamente lo votaban. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé si hoy fuera la votación de la vacancia, ¿cuál sería el resultado? Bien, claro que sí. Rosa María, me acompaña en la cabina Abel Ángeles, nuestro productor Abel. Adelante, buenos días. Rosa María, muy buenos días. Hola. Fíjate, ¿cuál es el entorno cercano que le está pintando pajaritos al presidente? ¿Conocemos algo de ellos? Porque no entendemos por dónde viene esto. Nos desconcerta a todos. Tengo alguna información, pero no la tengo corroborada, por eso no la quiero dar todavía. Entre varios estamos haciendo una autopsia, digamos, de quiénes son los que son, pero creo que su presencia en el gabinete, las no renuncias, van a decir mucho. Ahora, es evidente que el ministro de Salud y el ministro de Justicia tienen que ver directamente con esto. No pueden no tener que ver. La Junta Médica depende del Ministerio de Salud. Fue nombrada por el Ministerio de Salud y reconfirmada por este ministro de Salud. O sea, ahí está parte del problema. Y la otra parte del problema viene del ministro de Justicia. El ministro de Justicia miente en un tuit. Dice que no sabe nada de este tema, cuando ayer el director de penal, El Arradillo, ha dicho claramente que la información se remitió al Ministerio de Justicia el lunes 18. La Junta Médica hace el domingo 17, remite la información al Ministerio de Justicia a la Comisión de Gracias Presidenciales el 18, y el día 21, tres días después, la señora Mercedes de Salud dice que no ha llegado nada a la Comisión de Gracias Presidenciales, lo cual era absolutamente falso, como demuestra el testimonio del director del penal. Obviamente, el director de Justicia y Derechos Humanos ha renunciado, así que un factor importante en este tema es el ministro de Justicia, como responsable político por su sector, y el ministro de Salud por la responsabilidad de la Junta Médica. Ellos dos, si se mantienen en este gabinete, bueno, probablemente sea por los servicios prestados, ¿no? Este, cuando desaparecieron, en el momento en que querían vacar al presidente, cuando le pidieron su renuncia, bueno, son los mismos que están ahora promoviendo esto. Más información no tengo, sé que hay otros factores, me han dado ya los nombres, pero como te digo, tengo que corroborar toda esa información con otras personas que estuvieron también presentes. Rosa María, ¿cómo queda el presidente Pedro Pablo Kuczynski dentro de lo que sería, digamos, esta etapa que él ha marcado de gobernabilidad? ¿Tendrá el apoyo del fujimorismo queiquista, albertista? ¿Cuál sería su situación o permanecerá tan solo como en su mensaje de ayer? Mira, hay dos posibilidades, ¿no? Que gobierna con el fujimorismo unido, cosa que dudo que suceda, porque no sé si Keiko Fujimori quiera ahora tener un fujimorismo unido o no. Recordemos que su hermano está suspendido por segunda vez en su bancada, y que los 10 congresistas que votaron con él están amenazados también de procesos disciplinarios. Entonces, si él va a gobernar, ¿va a gobernar con quién? ¿Con los 61 de Keiko o con los 10 de Keiko? ¿O con todos? ¿O se van a unir para gobernar con él? ¿O le han ofrecido eso? No lo sabemos. Ese es un primer escenario. El otro es el de su propia gente, que es Popa, ¿no? ¿Quién se va a quedar al lado de él? Eso es yo, que nos estamos preguntando todos. ¿Le renuncia parte de la bancada? ¿Le renuncian los ministros? Perfecto. ¿Le renuncian los vicepresidentes? ¿Quién se va a quedar al lado de él? Eso es lo que todos queremos saber. Además, entendamos que hay personas que quieren tener una carrera política a futuro, y avalar este indulto los desalifica por siempre. O sea, el norte de la UNDE es una persona muy joven como para sacrificar su futuro político avalando algo como esto. Y así hay varios que quieren mantenerse en política, y que saben que no van a poder pasar una elección parlamentaria en el 2021 avalando lo que es a todas luces un indulto político dado sin ninguna fundamentación jurídica. Entonces, ahorita están sentados seguramente rompiéndose la cabeza y viendo qué hacen. Pero esas son las personas que entre hoy y mañana, ante el año nuevo probablemente, sepamos que son las que se van a quedar con él, o las que se retiran por completo de este gobierno. Yo creo que la mayoría de las personas engañadas, y esas están casi todas en la bancada, las personas engañadas no van a participar en el gobierno. No más. Las personas que fueron parte de este concierto, digamos, de negociación, porque a mí ya no me van a contar que no hubo negociación, pues. Es imposible que no haya habido negociación. Nos falta saber dónde, quiénes, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cómo se negoció? ¿Quiénes fueron los emisarios? Etcétera. No hemos descubierto. O sea, no creo que nos devolvemos mucho en eso. Pero, este, aquí había una concertación y vamos a ver quiénes son los que se piensan a dar el presidente, aceptando eso, aun cuando nos hayan engañado, quiénes son los que se separan del presidente diciendo yo no voy a prestarme este engaño, y quiénes son los que estaban en la colada y que siempre supieron que había un engaño. Esos son los tres grupos que tienen alrededor cercanos. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos, no sé si es interesante. A ver, se habla de una posible, de un segundo pedido de vacancia presidencial, y también se habla de que hay gente que está pidiendo que renuncie el presidente. ¿Crees posible esos panoramas, Rosa María? En este momento no, porque tendría que reorganizar. O sea, todo depende de Keiko Fujimori. En este momento esos panoramas solamente dependen de Keiko Fujimori. Si Keiko Fujimori decide, estoy feliz con el mundo de mi padre, pero eso no quita que yo le hago oposición porque conmigo no negociaron nada, lo cual puede ser perfectamente cierto, que hago como hermano si quiere, y la verdad es que Kenji obtuvo el resultado que quería. O sea, ¿Kenji qué resultado quería? Kenji lo que quería era que su padre saliera de la cárcel. Bueno, obtenía el resultado y ya no tenía nada más que ofrecer. Entonces, todo depende de Keiko Fujimori. Si Keiko Fujimori le va a seguir haciendo oposición a PPK dura, como la ha hecho durante año y medio fuerte, este, sí, yo creo que no pasa de este año, pero no en este momento, ¿no? O sea, acaban de pasar por una votación. Y la izquierda va a votar completa, ahí hay 20 votos, parte de su propia bancada probablemente también, y también la bancada de Keiko Fujimori, de la que queda, que decide, no, nosotros vamos a hacer un grupo político separado, distinto al de mi padre, mi padre se jubila a la política, y nosotros nos dedicamos a hacer política del día a día. Si eso sucede, si hay un fungiorismo keikista, digamos, que dure lo que dure este gobierno, entonces, y opositor, pero Pablo Mucherich no tiene, no tiene salida. Él ha abierto esta caja de pardora, la verdad. Y no sé cómo va a salir de ella. Es casi imposible. Muy bien. La presión de las calles puede hacer variar al presidente de la república, revertir, o ya, ya crees que ya, él ya, ya no va a hacer absolutamente nada y va a dejar que, que sucedan las cosas. Ayer, el mensaje era a los jóvenes. O sea, el presidente tiene previsor, ¿no? Y ve lo que está pasando en la calle. Y ve que hay cientos de jóvenes, o miles de jóvenes, organizándose, saliendo a la calle, protestando, a los cuales les dicen prácticamente, ustedes no se acuerdan de nada, porque eran muy chiquitos. Lo cual no es cierto. Es una forma de tratar muy, digamos, muy inocentemente a jóvenes que están perfectamente informados de lo que pasó en el Perú. Entonces, sí, yo creo que hay una presión muy grande en la calle, puede haber marchas muy grandes en todo el Perú, y que eso no se lo dijeron. A él le han dicho que iba a ser aclamado. No quieren haber miles de personas saliendo a aplaudirlo, ¿no? En marchas multitudinarias de agradecimiento por la libertad de los autofugimorios. Y eso no está sucediendo. O sea, algún piquete de gente que está en la puerta del hospital, no hay nadie más. La Keiko ha movilizado sus bases, ni de casualidad, ni creo que las movilice. Y el movimiento no a Keiko es grande. O sea, el antifugimorismo lo hemos visto marchar en Lima una semana antes de las elecciones generales. Es grande. Ese movimiento va a marchar en las calles, y lo va a haber presidente, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Y yo espero que las marchas sean pacíficas. Eso es una cosa por la cual tenemos que pedir todos. Porque si la policía comienza a enfrentarse violentamente a los jóvenes que están marchando, vamos a tener incidentes como anoche, como un camarógrafo al canal siete, este, injustamente golpeado, ¿no es cierto? Y que terminó en el hospital, felizmente sin herida de preocupación. Pero de todas maneras, ese va a ser el contexto, ¿no es cierto?, del centro de Lima en los próximos días y semanas. Entonces, yo no creo que un presidente pueda sobrevivir a eso todos los días, de marchas, piquetes, huelgas, y, digamos, marchas organizadas, ¿no?, contra él, este, sistemáticamente, y a la cual se pueden unir los problemas, ¿no? Todo esto, además, a 20 días de la visita del Papa, ¿no es cierto?, donde obviamente el Papa puede sentir, y yo creo que ese es un peligro, que lo usen, utilizando la palabra reconciliación, para validar el insulto a su memoria. Con lo cual están comprometiendo la visita del Papa también. ¿Podría que sea el Papa cancelar su visita en un panorama así, o mover su agenda? No sé, ustedes saben más que yo, porque están allá, pero... Yo lo que digo es que no se puede utilizar la visita del Papa para validar el indulto a Fujimori, ya, y temo que algunos traten de hacerlo, con lo cual, este, el Papa tendría todo el derecho a cancelar su visita. Muy bien. Porque él no está para validar asuntos de política interna. Muy bien, Rosa María, estamos atentos a tu opinión, a la opinión de todos en torno a este tema tan espinoso, más espinoso de lo que imaginábamos en una época en la que no la esperábamos. Rosa María, hasta otro momento. Bien, hacemos una pausa y retornamos con más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Bienvenido, bienvenido, aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas, dentro de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Gran lanzamiento de calendarios de Radio Santa Rosa, con finas y bellas estampas de nuestra primera flor de santidad. Adquiérelo a solo un sol. Apoyemos la sostenibilidad económica de nuestra emisora. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Navidad es la fiesta del amor, un amor en familia. Ante la celebración del nacimiento de nuestro Señor, los animo a vivir con intensidad estos días, participando en la Santa Misa y experimentando la gracia del encuentro personal con Cristo, que ha querido nacer de una mujer, María, para salvarnos y colmarnos de paz y de alegría. A todos les deseo una feliz Navidad. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Celebra Navidad en familia. Te lo recuerda Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Siete, ocho de la mañana con veintiocho minutos en todo el Perú. Estamos en vivo a esta hora desde la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio RTV, Radio Veritas, RTV Cusco, también con Radio Cepagua, Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María Palacios mencionó a un periodista, a un camarógrafo que fue, digamos, herido ayer durante las movilizaciones que se hacían en las calles en contra del indulto presidencial otorgado Alberto Fujimori. Se trata del camarógrafo Jesús Saavedra, un maestro en esa litsi, por cierto, a quien tuvo el gusto de conocer en medio de lo que es el trabajo como reportero y también en otro medio de comunicación. Desde aquí mi saludo y abrazo fraterno para Jesús Saavedra en este nuevo gaje del oficio que marca parte de su carrera. Estaremos yendo visitarlo, por cierto, para ver cómo evoluciona su salud en el centro médico. Ocho con veintiocho minutos. Hace instantes el expresidente Alberto Fujimori, condenado y hoy indultado por el primer mandatario Pedro Pablo Kuczynski, emitió un mensaje desde su cama en la unidad de cuidados intensivos de la cama de la clínica Centenario, donde pide perdón al Perú en sí por los actos cometidos durante su gobierno. Escuchemos. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno, de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejarles expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero. Queridos amigos, la noticia del presidente Alberto Fujimori desde su cama en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Centenario. Un mensaje en el que parece ser, no lo podemos confirmar, estuviera leyendo una chuleta, es una pizarra que se pone delante de la cámara para que el que está al frente pueda seguir un texto. Pero lo que sí podemos notar es que el video ha sido editado. Hay tomas, se abren planos, se cierran planos para enfatizar de pronto lo que está diciendo. Digamos si tiene cierto nivel de manipulación, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Ese video ha sido colocado en la página Alberto Fujimori, cuenta oficial, en la cuenta de Facebook, dirigida específicamente, Abel, ya hay que decirlo, a un público joven, a un público que ignora muchas cosas del pasado. Lo que decía hace un momento Rosa María es que lamentablemente él no se dirige a las víctimas, no se dirige a Raida Cóndor, no se dirige a Gisela Ortiz, no se dirige a las hermanas Huilca, porque por esos crímenes el señor Fujimori fue condenado. Y es una pena, ¿no? Yo recuerdo todavía lo que dijo la señora Raida Cóndor, dentro de un momento, a ver si lo podemos ubicar, el audio y el video, donde dice, y si lo indultan, nosotros cómo quedamos, ¿no? Es una madre que te hacía esa pregunta, y nosotros cómo quedamos, ¿no? Así es que yo creo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tendría que dirigirse en este momento a las víctimas de estas cosas atroces que se cometió en el gobierno del señor Fujimori. Eso también estuvo ausente en el mensaje a la nación que dio ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Habló de errores políticos, habló de, digamos, excesos de parte del expresidente Alberto Fujimori, pero no habló tampoco de perdón. No mencionó a las víctimas directamente. Se habla de generalidades. Es imposible que haya una reconciliación que no se base en la justicia. Y la pregunta es, ¿es justo lo que se ha hecho? Se habla de una reconciliación. Y como dijo hace un momento Rosa María Palacios, No sé, yo ya pienso que la visita del Papa está en juego, porque hay muchos factores, hay muchos actores políticos que van a querer usar para legitimar todo esto. Bueno, esperemos que no sea así. Sí, de verdad que sí. Ojalá que esto se aclare pronto, y vamos a ver cuál es el papel que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es A Pensar, más con Rosa María Palacios. Hacemos una breve pausa. Retornamos con nuestras emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Gran lanzamiento de calendarios de Radio Santa Rosa, con finas y bellas estampas de nuestra primera flor de santidad. Adquiérelo a solo un sol. Apoyemos la sostenibilidad económica de nuestra emisora. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe O con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido, bienvenido, aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas, junto de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Raida Cóndor es una activista peruana reconocida por su lucha en la búsqueda de la justicia, en la denominada Masacre de la Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes, entre ellos su hijo, Armando Amaro, fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar perteneciente al ejército peruano. Ella, este es uno de los crímenes por el cual el ex dictador peruano Alberto Fujimori había sido condenado a 25 años de prisión. Raida Cóndor se convirtió en uno de los rostros de la defensa y reivindicación de los deudos en la búsqueda de la punidad de estos hechos, de castigo sobre estos hechos. No como venganza, sino como un síntoma de justicia en este país. Gisela Ortiz Perea también es una de las principales lideresas de los familiares de las víctimas de la Masacre de la Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes, entre ellos su hermano Luis Enrique Ortiz Perea, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, fueron secuestrados y desaparecidos por un escuadrón de la muerte perteneciente al servicio de inteligencia del ejército peruano. Este es uno de los casos por el cual el expresidente Alberto Fujimori fue condenado y ayer fue indultado. Nos preguntamos hoy, ¿qué piensan estas personas, entre otras, familiares de las víctimas de, digamos, lo que ayer el presidente Kuchinsky ha denominado errores y excesos del expresidente Alberto Fujimori, hoy indultado? Ellas conversaron con Rosa María Palacios hace muy poco, en el mes de septiembre, el 3 de septiembre, y le contaban a ella lo siguiente. Este señor ha cumplido 12 años ya desde que se entregó, no se entregó, no, lo capturaron en Chile, porque en realidad venía para otra cosa. ¿Qué hacer con un indulto si de veras está enfermo? Supongamos que el señor de verdad está enfermo, ¿no? Se está muriendo, se tiene que morir. ¿Ahí se opondrían ustedes a un indulto? Bueno, nosotros hemos manifestado siempre que las reglas de juego de alguna manera de todo nuestro sistema de justicia ya están dadas, no las vamos a inventar nosotros, ni vamos a imponer nuestra voluntad. Y es claro que en el caso de un indulto humanitario, cuando así se demuestra a través de una junta médica, es potestad del presidente de la república otorgar ese indulto, y que la persona pues vaya a pasar sus últimos días a su casa. El gran problema aquí es que esta figura del indulto humanitario ha sido manoseada en los últimos años por el gobierno de Alan García, no sé si de Alejandro Toledo también, pero con personajes que han estado sentenciados principalmente por corrupción, y que se acogieron o les dieron este indulto humanitario, que siguen vivos hasta ahora, y que lamentablemente nos hace desconfiar de esa gravedad, de esa supuesta gravedad que aducen para irse a su casa. Y el otro gran problema es que en el caso de Fujimori, ya desde antes del inicio de juicio, se argumentaba que estaba bastante mal de salud, que tenía ya una enfermedad grave, luego apareció lo del cáncer, ahora es un tema de la presión arterial, y creo, y suena ya más a una burla respecto a nuestro derecho a la justicia de los familiares, que permanentemente, cada mes, cada dos meses, estemos hablando de este tema, y querramos o no, nos quita la poca tranquilidad que tenemos como familiares, a pensar que este es un tema, al menos en el caso de Fujimori, ya cerrado con una sentencia ratificada por la Corte Suprema, que ha intentado ser revisada una y otra vez, y que siempre han perdido, se ha ratificado la sentencia de Fujimori, y nos vuelve a nosotros a esa preocupación de estar vigilantes para que Fujimori, como el principal responsable de la desaparición y muerte de nuestros familiares, cumpla una condena. Ese es nuestro temor. Si nosotros tuviéramos esa garantía que el Estado, en este caso el gobierno de PPK, va a defender el derecho de los familiares a que se haga justicia, pues estaríamos tranquilos pensando que ellos realmente van a actuar con conciencia, con responsabilidad, y el informe de los médicos respecto a la gravedad de Fujimori, realmente lo vamos a creer y lo vamos a aceptar. Bueno, esa era la opinión de Raida Cóndor. Obviamente esas condiciones... No, ese es de Gisela Ortiz. Perdón, Gisela Ortiz. Gisela Ortiz. Así es, pero obviamente esas condiciones no se han cumplido. No se han cumplido. Y ese día también estuvo Flor Huilca, hija de Pedro Huilca, a quien tiene la gentileza de atendernos en la línea telefónica, Ismael. Flor, muy buenos días. Buenos días a tus oyentes. Flor, tu primera impresión después del indulto del señor Fujimori. Nosotros te escuchamos firme acá cuando estuviste en los estudios. Así es, para nosotros es realmente lamentable que el presidente haya abierto nuevamente las heridas de esa manera. Nos parece que ha sido una decisión equivocada que se ha tomado mostrando humanidad solamente con una persona en el país. Parece que para el presidente el dolor que tenemos las víctimas, que hemos perdido a nuestros familiares hace mucho tiempo, no merece el mínimo de consideración, ni siquiera la posibilidad de escucharnos para hacerle conocer cuál es nuestra posición, cuál es nuestro sentir y cuál es nuestro parecer frente al indulto. Nosotros no consideramos que el expresidente de Fujimori le va a morir en la cárcel. Nadie debe morir en la cárcel. Nadie debe pasar por el dolor que nosotros hemos pasado. Sin embargo, yo creo que todavía hay condiciones para que él pueda cumplir su condena en prisión. Y por lo menos para poder escucharnos y para poder saber qué es lo que nosotros pensamos respecto a este tema. Las palabras del presidente de ayer, más que explicar una decisión arbitraria, ilegal, una decisión política, porque esto hay que decirlo de manera clara, no es un indulto humanitario, es un indulto político negociado bajo la mesa de la manera corrupta, de la manera subrepitida, como siempre ha sido el gobierno de Fujimori. No había otra forma de que él pudiera salir si no era de esta manera, escondida, bajo la sombra, en plena nochebuena. Nada se hace de manera legal, de manera que ahora de esa manera. Nosotros, lo que hemos escuchado ayer del presidente, hemos de explicar esta situación, lo que hace, pues, es seguir burlándose de las víctimas. ¿Cómo es posible que él pueda decir que han sido errores? Lo que han habido aquí han sido delitos, señores, han sido personas concretas, han sido asesinadas, que han sido secuestradas, ha habido pagos al servicio de inteligencia de el Miro Montesinos autorizados por el señor Fujimori durante su gobierno, ha habido compra de medios de comunicación, ha habido saqueo, se han robado dineros públicos, esos no son errores, esos no son equivocaciones. De todo eso, responsable el señor Alberto Fujimori, no es posible que una persona con esas condiciones pueda salir en libertad, porque sí, solamente porque han logrado tener una mayoría y ahora quieren imponernos una reconciliación en base al olvido, en base a la impunidad, y eso no nos vamos a permitir. Nuestros familiares no han sido, no vamos a burlar la memoria de nuestros familiares aceptando condiciones de esa naturaleza. Creo que el presidente está demostrando una vez más que para él lo único que le importa es el atender, salvarse a él, generando una situación de esta naturaleza. Nosotros, las víctimas, si bien en el caso de mi papá todavía nosotros no hemos encontrado justicia, son 25 años que nosotros le estamos exigiendo que los asesinos de él vayan a la casa. Sin embargo, nosotros nos hemos sentido representados en esa condena que le han dado a Fujimori por el caso de la candidatura de Barros Santos, porque justamente en el país es difícil encontrar justicia. Tal vez es uno de los caminos más largos que tienen las víctimas, y también nosotros nos sentimos burlados cuando vemos que se le abren las puertas así por así, se le permite salir a él, sin siquiera haber expresado un mínimo de removimiento, de pensar por lo que ha hecho su gobierno, por el dolor que ha causado su gobierno. Flor, ¿alguien del gobierno se ha acercado a ustedes minutos antes, que es el indulto, o después se ha acercado para darles una explicación? ¿Alguien, algún representante del presidente de la república? Nadie, nadie, a pesar de que nosotros hemos pedido a través de las... apoyando a las víctimas de la canceta, hemos pedido a nosotros de que se nos pueda escuchar, se nos pueda también conocer nuestro parecer, el presidente también pudiera conocer nuestro caso particular, porque el señor Fujimori no es una persona excepcional en el país, es un ciudadano igual que nosotros, igual que cualquiera de nosotros, y nosotros también merecíamos haber sido escuchados. A pesar de estos pedidos reiterados que hemos hecho al presidente, nunca nos ha convocado, nunca nos ha escuchado, a pesar de que él, él personalmente ha firmado un compromiso con nosotros, señalando de que iba a respetar la justicia, de que no iba a haber un indulto, y de que si es que este indulto se daba, se iba a hacer respetando los procedimientos legales y humanitarios. Nada de eso se ha cumplido. Una vez más él se ha burlado de nosotros. Así como ese compromiso que firmó con nosotros cuando era candidato, lo burló, esta vez también se ha burlado por nosotros. Lo que demuestra es que el presidente solo tiene humanidad para una persona. De eso ya estamos cansados nosotros. Dime, ¿qué pasos van a seguir? Se habla de que van a pedir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí algunas voces dicen que no le compete, que no hay precedentes sobre el tema del indulto. ¿Qué información tienen ustedes? Es un derecho que nos ajiste. Nosotros vamos a insistir y vamos a hacer uso de todos los mecanismos legales, tanto internos como a nivel internacional, para poder hacer respetar nuestro derecho a la justicia. Lo que nosotros hemos logrado, lo que las víctimas de la Santuta y Barrio Salpos han logrado, y en nombre de ellos, representados en esa sentencia, también nosotros nos sentimos de alguna manera que hemos alcanzado la justicia. En los casos particulares que tenemos, creemos que no puede quedarse el indulto de esa manera. No podemos, no pueden burlarse nuevamente de nuestros familiares, de nuestra memoria, de nuestro dolor. Nosotros vamos a insistir en que, por lo menos, si aquí no hay condiciones para que esto se revise, se revise a nivel de coros internacionales, porque es evidente que este indulto ha sido tramitado de manera irregular. Se le ha entregado un indulto humanitario que no tiene condiciones humanitarias. Todos podemos ver al señor Fujimori sufriendo las mismas dolencias que tiene la señora Raida Condor. Quien se compadece por las dolencias que tiene la señora Raida Condor, madre de uno de los estudiantes de la Santuta. Entonces, vamos a insistir en que esto no pueda quedarse así, y que pueda revertirse esta situación de injusticia que se ha dado nuevamente. Bien, Flor Huilca, vamos a ver, vamos a estar atentos a lo que pasa durante las siguientes horas. Se habla de una gran movilización para el día jueves a nivel nacional. Me imagino que ustedes encabezarán esta movilización. No sé si tienes más información. Sí, yo convoco a la población que se sume a estos actos de rechazo. Es nuestro derecho a protestar también en la calle y expresar nuestro desacuerdo con una decisión que nosotros consideramos arbitraria y abiertamente violatoria a nuestro derecho a haber alcanzado la justicia. Nosotros hemos alcanzado justicia no por odio, sino porque creemos que es una obligación que tenemos con la memoria de nuestros familiares. Y la justicia la hemos alcanzado como ciudadanos peruanos dentro de un Estado democrático, dentro de un Estado de derecho, que lo mínimo que merecemos nosotros como ciudadanos es que esa justicia que nosotros le hemos conseguido se respete en todas sus dimensiones. Nosotros no queremos que el señor Alberto Fidimori muera en la cárcel. Esa no es su situación. Es mentira cuando dicen que él está en esa situación. Lo que él ha tenido son condiciones carcelarias, que no ha tenido ningún otro interno en el país. Se le ha monitoreado su salud y debería seguir así. Debería ser esa. Es más, la condición que se le da a la atención que se le da a todos los presos. Pero también nosotros exigimos que se respete nuestro derecho a la justicia. Un derecho que nosotros lo hemos conseguido a los largos años, no sabes cuántos años de dolor, de tristeza, de llanto, ha costado todo esto. Es cierto. Bueno, comprensible tu pena, Flor Huilca, hija de Pedro Huilca. Y de verdad, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Te agradecemos, Flor, por atender nuestro llamado y vamos a estar en permanente contacto con ustedes. Entonces, muchísimas gracias, que tengas, bueno, un buen día, hoy día, 26 de diciembre. Gracias, Flor Huilca, muy amable. Bien, se fue. Entendido. Sentíamos en el tono de su voz... Que se quebraba cada rato. Sí, se quebraba cada instante. Yo creo que esto es revivir el asesinato de su padre de alguna forma, Abel, porque ellos ya habían encontrado al menos un consuelo en la justicia. No era lo que pedían, pero finalmente era un consuelo en la justicia con estos 25 años que se había dado al expresidente Alberto Fujimori. Hoy, esta situación, en un indulto que a todas luces parece ser no es justificable, pues pone nuevamente en su corazón la llaga y abre, reabre la herida de la muerte de su padre. Suponemos que Raida Cóndor, que Gisela Ortiz deben estar también en una situación como esta. Así es. Ahora vamos a ver si para mañana podemos pasarle a nuestros amigos oyentes lo que significó y por qué estas señoras lloran hasta este momento, ¿no? Escuchar a Raida decir que no puede ni ha encontrado el cuerpo de su hijo. Una madre que sufra esto es terrible, ¿no? Y así como ellas, ellas son personajes representativos, porque hay cientos de personas que han sufrido estas atrocidades durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. Mencionaba Rosa María Palacios hace instantes cuando nos comunicábamos con ella de que el especialista en oncología, el doctor Elmer Huerta, había analizado ayer en su programa que tiene en la prestigiosa radioprograma del Perú, el informe médico que recomendó la gracia presidencial para Alberto Fujimori y dijo que desde el punto de vista de este científico, hablamos del doctor Elmer Huerta, una eminencia internacional en temas oncológicos. Este indulto no tiene una razón. El doctor Elmer Huerta ha dicho que es un indulto político, no es médico. Él ha revisado al detalle cada punto médico y, bueno, es lo que le afecta a cualquier persona que tiene 80 años de edad, dolores, inflamaciones y presión. Eso es normal en los adultos mayores. Así que no hay un motivo médico para otorgar este indulto. Es palabras textuales del doctor Elmer Huerta, famoso, reconocido oncólogo a nivel internacional. Bien, las reacciones internacionales continúan. El director ejecutivo para América Latina de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha lamentado el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Dijo lo siguiente en su cuenta en Twitter. Lamento indulto humanitario a Fujimori. En lugar de reafirmar que en un Estado de Derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de PPK Amigo en el poder, haciendo referencia pues a la vacancia de hace una semana. Vámonos a la pausa y vamos a retornar con las reacciones que estamos teniendo en el Facebook, la que es interesante comentarlas. Vamos a la pausa y volvemos. Sodómico, sociedad dominica de medios de comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Bienvenido, bienvenido a aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas, junto de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Navidad es la fiesta del amor, un amor en familia. Ante la celebración del nacimiento de nuestro Señor, los animo a vivir con intensidad estos días, participando en la Santa Misa y experimentando la gracia del encuentro personal con Cristo que ha querido nacer de una mujer, María, para salvarnos y colmarnos de paz y de alegría. A todos les deseo una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Me pide que leamos algunos mensajes, algunas reacciones en Facebook Live, que Radio Santa Rosa muy amablemente pone a disposición de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta se encuentra en estos momentos en Facebook. Bueno, Gorky nos dice, quienes quieren reconciliación y no justicia, si Abimael presenta dolencias similares a Fujimori y quisiéramos pasar la página, indultémoslo pues. Eso lo dice con cierta dosis de ionía. ¿Dónde está RMP? Dice Roy Solís. No ha escuchado usted todo el programa. Rosa María Palacios se ha expresado en la primera parte de este espacio en el que siempre dedica los primeros 15 minutos a su comentario inicial. Lo ha hecho en vivo desde el lugar en donde ella se encuentra en estos momentos de vacaciones. Roy, gracias por tu sintonía, pero hay que levantarse un poquito más temprano para tener toda la información puntual. Sergio Yucera nos dice, el verdadero arrepentimiento implica asumir las responsabilidades y culpa y cumplir la penitencia, justicia, entre paréntesis, para ello. No confundamos conceptos. De acuerdo con Sergio también. Carol Lungching nos dice, ahora si hubiera muerto en la cárcel da de pena por deslealtad del queiquismo lo hubieran destrozado a PPK. El presidente es un hombre de gran corazón y siempre quiso indultarlo. Es tu opinión, Carol, no la compartimos, pero es la opinión de uno de nuestros oyentes. Es que no era el momento, Carol, para indultar al señor Fujimori. Después de salvarse de una vacancia con esos votos, esto tiene otra lectura. Ahí se equivocó el presidente totalmente, totalmente. Ahora, quien creo que está cometiendo errores también es Kenji Fujimori, que está de pronto detrás de todo este armado televisivo de lo que es el post-indulto de Alberto Fujimori. Al sacar a su padre en un video tan rápido, tan rápido, no se le ve grave, no está imposibilitado de hablar, articula perfectamente las ideas, mueve perfectamente los brazos, no parece que estuviera en una unidad de cuidados intensivos, sino en una cama de reposo esperando a que se le dé de alta. Así es. Rosa María Palacios escribió también el día de ayer un artículo, y quiero leer solamente un párrafo, dice, el viernes 22, pasado el mediodía, Pedro Cateriano, Gustavo Gorriti y yo recibimos cada uno de manera individual una llamada del presidente del Perú. Apenas horas antes estuvo a punto de ser vacado. Tanto Cateriano, Gorriti y yo sustuvimos que la vacancia es un acto gravísimo, que solo puede ser admitido con una motivación muy grave. Hacerlo de modo distinto, por mera especulación o capricho, es imponer al país a un golpe de Estado con ropaje constitucional, pero golpe al fin, por la fuerza de muchos votos parlamentarios. Muy pocas personas públicamente, incluyendo ministros, sostenían esa tesis. Abandonaron al presidente y lo dejaron huérfano de toda ayuda. Me pareció un gesto amable que el presidente llamara a agradecer lo que para mí siempre fue una defensa tenaz de la forma democrática de gobierno, más que la de una persona que no me quiso escuchar cuando sacrificó al ministro Saavedra. Esa siempre fue mi línea de conducta. Sin embargo, había rumores de un indulto a Alberto Fujimori, y se lo pregunté de manera directa. Me dijo que no lo iba a hacer. Le dije que lo haría público, tal como escribí en el Twitter. Incluso me invitó a reunirnos pronto con Borea, Cateriano y Gorriti. Cuanto más tarde hablé con los dos últimos, ambos por separado le habían preguntado lo mismo sobre el rumor del indulto. A los tres nos dijo que no. Ahí me quedo. Y luego, bueno, añade, si un presidente miente, no, claro, les mintió. Como mintió a los tres, mintió a todo el país, que creía en la poca credibilidad que le quedaba al señor Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que él mismo la ha traído abajo. Bien, en sus comentarios, Carol Lungchin ha replicado, de pronto, la lectura que hemos dado hace un instante de su tuit, y ella nos dice, Ismael, la religiosidad cristiana también implica perdón y reconciliación. Claro que sí. Alberto Fujimori acaba de pedir perdón. Alberto Fujimori es un tema que nos divide y el queiquismo ha usado y usa esa situación para el poder y obstrucción. Estimada Carol, gracias por escuchar el programa y por escribirnos. Comparto la primera parte de tu opinión, porque efectivamente la religiosidad cristiana implica perdón y reconciliación. Abel, pero un perdón y una reconciliación sincera, no trabajada, no evaluando conveniencias o no, sino que vengan de un verdadero dolor de corazón. Y eso se da oportunamente también. No, y también una reconciliación se basa en la justicia. No puede haber reconciliación si no hay cosas justas. Entonces, el señor fue sometido a un proceso judicial, ¿no? Y ahí fue encontrado culpable. En todos sitios, la reconciliación se basa en la justicia, ¿no? Porque si no, no es reconciliación. Y miren, esto está generando más división en el país, ¿no? Y en las redes sociales, en las calles se nota el divisionismo. Es una lástima. Es una lástima que ocurre esto con nuestra patria. Silvana Darrigo Guapaya nos dice, una chuleta que todos conocemos, cuando se refiere al mensaje que estaba dando hoy, esta mañana, el presidente o el expresidente Alberto Fujimori. Keiko lee muchas como esas. Es una excelente aprendiz, nos dice Silvana. José Luis Chávez Álvarez, dejen que la paz esté en nuestro país y si para eso Alberto Fujimori deba salir en buena hora. Él está pidiendo perdón. Creámosle y sigamos adelante para un Perú mejor. Es tu opinión, José Luis, la respetamos. Peter Llanos Villarreal nos dice, reviven la maquinaria mediática desde la clínica con un discurso con frases y expresiones muy similares a las de PPK. ¿Quién será el redactor? Efectivamente, parece un redactor común, ¿no? Del mensaje del presidente ayer, Pedro Pablo Kuczynski, y el que hoy se ha difundido de Alberto Fujimori. Vidal Paz, tremendo al hablar que postuló al parlamento japonés y ahora dice, el Perú está primero. También tienes razón, Vidal Paz, gracias por tu sintonía y varios cientos de mensajes, Abel, que lamentablemente el tiempo no nos permite leer. Estos mensajes se encuentran en estos instantes en Facebook Live. Así que están a libre disposición de todos ustedes. Gracias por la sintonía, como siempre. Para mañana les vamos a ofrecer ponerle por qué estuvimos y sostenemos que este indulto no es el famoso indulto humanitario. Les voy a invitar, para los que no tuvieron la oportunidad, de escuchar a Raida Cóndor, a Gisela Ortiz y a Flor Huilca, quienes sustentan por qué el señor presidente no debe, bueno, en ese momento era no debe dar, pero ahora ya lo dio, por qué no debió dar el indulto. Entonces mañana un programa muy interesante para que usted esté bien informado. Gracias a todos, cuídense. Chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida.